Música Resumen de noticias a través de Canal 8 Rufino. El pasado día jueves se reunieron en el salón amarillo de la municipalidad representantes del Coloma que es la comisión local de medio ambiente de la ciudad de Rufino con distintos comercios para tratar el tema de las bolsas de plástico. En el informe municipal nos informan que participaron de la reunión el subsecretario de Hacienda, el ingeniero Rubén Gramajo, los concejales, doctora María Ana Menghini, Enzo Biasolo y Natalio Latanzi, el encargado de relaciones institucionales, Laureano González y representante de los supermercados, La Porteña, La Anónima, Córdoba, Carnicería, El Cholito, entre otros. Los comerciantes informaron que en nuestra ciudad se consumen aproximadamente un millón de bolsas de plástico por mes, lo que representa un tremendo impacto ecológico, por lo que se comprometieron todos los que participaron de la reunión a comenzar un trabajo para volver a que el cliente tenga que llevar su bolsa. Hay una ordenanza, recordemos, del año 2009 que saca la bolsa de polietileno, pero nunca se puso en funcionamiento. Los concejales se comprometieron a presentar para la próxima reunión un borrador con la ordenanza para revisarla y si es necesario adaptarla para luego ponerla en su vigencia y en funcionamiento. Acompañados justamente por los comerciantes de una campaña de concientización. Más informaciones que tienen que ver también del ámbito municipal, en este día pasado, día viernes, se realizó una reunión de la comisión de adjudicaciones de los terrenos del área de servicios, donde participaron el intendente de nuestra ciudad, Gustavo Dehesa, como así también el secretario de la producción, Juan Manuel Ferrero, el subsecretario de Hacienda, el ingeniero Rubén Gramajo, y los concejales Enzo Viasolo, Natalio Latance, y la doctora María Ana Menguini. Recordemos justamente que es la comisión de adjudicaciones de los terrenos del área de servicios, evaluando justamente los últimos 15 terrenos que se habían llamado a licitación días pasados. También en lo que hace al ámbito municipal, se realizó este día viernes una reunión en el Salón Varde del municipio, con los capataces de las distintas áreas de servicios, para programar la estrategia de medidas, para prevenir, para prevenir justamente lo que tenga que ver con un anuncio de lluvias para las próximas horas. Participaron el jefe de gabinete en esta reunión, Renzo Calcante, junto al secretario general, Luis Brondino, la secretaria de desarrollo social, Cristina Bonadeo, el director de inspección y tránsito, Alfredo Vaca, y el director de servicios públicos, Fabio Castro. En otro orden de temas, ya para ir cerrando, este resumen de noticias que tienen que ver hoy con el ámbito municipal, se reunieron en el Salón Varde, el secretario general de la municipalidad de Rufino, Luis Brondino, junto al director de inspección general y tránsito, Raúl Alfredo Abaca, se reunieron con Cristian Sago, quien es el subcomisario de la comisaría tercera de nuestra ciudad, y el oficial Sergio Pereira, para coordinar la estrategia de trabajo en conjunto con el área de inspección y tránsito de la municipalidad, para realizar los controles que comenzarán a partir del próximo lunes 3 de febrero. Controles, recordemos, de tránsito, principalmente a los motovehículos, para que cumplan con el uso del casco obligatorio y además con la documentación requerida. Esto fue un resumen de noticias a través de Canal 8 Rufino.